¿Cómo estuvo el fin de año? A mí me estuvo flojo aquí principalmente, vea. Esa venta es toda la noche buena. Ahí no me cogí yo berenjena hoy. Y un chingue así cogí yo. ¿Y este fin de semana? ¿No esperas que se caliente? Vamos a ver si mejora. Hay que confiar en Dios a ver si mejora. Vaya que ella vende aquí. Ya. ¿Espera que este fin de año, el 31, vende mucho? ¿Y no esperas el 31, vende mucho? No, vende mucho. ¿Cuál? La gente no tiene dinero. Bueno, estuvo bueno para mí, se vendió mucho. La gente acudió para comprar sus cenas. ¿Y ahora? Era un poco caro, pero... ¿Y ahora el 31, qué esperas? No esperamos que esté mejor todavía. Aquí mismo estuvo floja, floja, floja. Sí. Toda esa venta que está ahí, me sobró a mí toda la semana de 24. Toda esa que está ahí, me sobró. Me sobró. Pero todo el mundo no puede decir la misma palabra, porque alguien pudo venderla toda. Ajá. Pero yo mismo lo puedo notar, que estuvo mucho, mucho más floja que el otro año. Bueno, ¿estuvo bueno? ¿Estuvo bueno? Yo vendí muy bien. ¿Y ahora el 31, qué esperas? Sí, muy bien. Esa vez no está hoy. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Porque no había suerte en la calle. El presidente de Irán dijo cuánto abono, y se lo cogían ellos mismos. Eso es. Y ahora el 31, ¿qué esperas? Bueno, el 31 espera pego, entonces. ¿Y por qué? Porque sin el 24 no había nada, porque menos hay. Ya. Así es.